Cuando era un crío no fuimos de lo a seguir Me expulsaron del colegio y del ceidín Los padres de los niños lo advertían Y no se acercaban a mí Mi más preocupada me llegó ni estoy privado Donde nunca jeitos me daban deslao Mi más nos pagaba y yo era el enchufado Cuando me pegué y el ojito morado Los panos me ayudaban solo los del barrio Cuando hice contacto se fueron los adversarios Presos del aire y rencor Hablé con el demonio cerca del santuario Soy un santo que se ha corrompido Iba pa' Cartuja por un kilo de ruido Aumento el dinero, aumentan los latidos Aumentan los amigos quienes están conmigo ¿Quién no está conmigo? ¿Quién no está conmigo? ¿Quién no está conmigo? Estoy abriendo otra puerta No sé si esta puede que sea la correcta Pero si mi esfuerzo se proyecta Sabré si de algo sirvió tanta yesca Viviendo a cámara lenta Con un boquete que tengo en toda mi cuenta Tengo un piquete que no es de tienda Tal vez me ponga bonito pa' esa nena Viviendo a cámara lenta Con un boquete que tengo en toda mi cuenta Tengo un piquete que no es de tienda Tal vez me ponga bonito pa' esa nena ¿Quién no está conmigo? 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 ¿Quién no está conmigo?